Música Realidad te acuchillo con palabras, ahí están en el papel seleccionadas Traigo el flow que nunca acaba, las lanzo como dagas para dar en la diana La decana te hace hablar, veo las ganas de que escribe y graba La impotencia te lleva a afirmar algo que no es tuyo Ahora ingieres suavemente mi cianuro, mi jugo clásico a tu entorno le flipa Tal vez siendo un parásito no aprecias lo que implica Las metáforas se entienden, no se explican, no preguntes, no se pierde el tiempo del que comunica Yo escribo y sé lo que pretendo, dinamita, el universo y yo no encentro, solo puede el que se sacrifica Prioridades, apunta en la libreta, importa el corazón y no tajar hasta la meta Ni con paz, ni actuando oportunista de mierda, hablamos de escribir y solo cumplen los que representan Representan ¿Quién representa? Estaba tan tranquilo con mi vida planeado, un chico bueno y estudioso, pero que coño pasaba La mente despierta y desafías al planeta, te empiezan a mirar todos como ovejas negras Escribo y me desato de tu idea de vivir, donde entra una hipoteca y la apariencia es como ser feliz Yo quiero consumir todo lo que se cruce, la ilegalidad estipulada te seduce Mentiras se suceden pa' que vivas como quieren, todo lo que coiba para ti va donde está la sede Tú no me digas que prefieres para mí, yo soy libre, y libre es como pienso seguir, está muy claro Hoy siguen odiando lo que hago, escribo más a veces el sentimental da paso al descarado Y sin necesidad de que me digan bravo, vengo a daros calidad en cada verso que perfilo y grabo Representa ¿Quién representa? Representa ¿Quién representa? ¿Quién representa?